Por ahí dicen que lo bueno hay que repetirlo, así que les saludamos nuevamente desde la vetrina turística de Anato para presentarles un programa cargado de turismo. Juan Carlos, yo me encuentro en el stand del Amazonas. ¿Y qué les parece si comenzamos con este contenido que está de lujo? El Bioparque Ucumarí es uno de los referentes ecoturísticos que tiene el país. Y para hablar del nacimiento de esta historia estoy con Sandra Milena Correa. Ella es la gerente del Bioparque. Sandra, con la bienvenida, cuéntanos cómo inició este sueño. Hola, Bianet. El Bioparque Ucumarí es un sueño de los colombianos, es un sueño del departamento de Risaralda, que nace pensando en la evolución del antiguo zoológico matecaña. Los peregranos ya no querían tener un zoológico con pisos de cemento, barreras, sino definitivamente un lugar más natural y más acorde con todo lo que tiene que ver con la evolución de estos lugares. Por eso entregaron 44.7 hectáreas en la zona de Cerritos, en una zona de bosque seco tropical. Y con un grupo de expertos de todo el mundo crearon el Bioparque Ucumarí, que va en desarrollo y que hoy lleva ya un porcentaje muy adelantado en el desarrollo de bioregiones y que es una entidad dedicada a la conservación. Sandra, entonces háblanos de los pilares sobre los que se fundamenta este parque. Ucumarí, como su nombre lo dice, significa el que es fuerte como un oso. Y es un parque que tiene como misión promover la conservación de la biodiversidad con unos objetivos claros. Hoy en día es un centro de ciencia que trabaja por la educación ambiental, la investigación, la conservación in situ, éxito. El bienestar animal que es uno de los pilares más importantes, la sostenibilidad y sobre todo hacer felices a todos los visitantes que llegan y a los empleados que trabajan allí. Ahora háblanos de los diferenciales que tiene este parque respecto a los otros que encontramos en Colombia. Bueno, hay una cosa que quiero dejar clara y es que nosotros nunca pensamos en ser competencia de nadie, sino en ser complemento y poder tener un turismo que active definitivamente la economía de un departamento, de una región. Yucumarí es un parque que es abierto, es un parque que además protege varios humedales, pero definitivamente su diferenciador con los otros parques de la zona son los animales que tiene la población, que maneja tener animales megavertebrados, tener como elefantes, hipopótamos, rinocerontes, suricatas y una gran cantidad de especies que trabajan bajo el cuidado humano y profesional del biopártico marino. Bueno, es muy importante que la gente sepa cuándo ir, las taquillas, a qué horas las abren, qué días está abierto. ¿Cómo es este tema para entrar? El biopártico marino abre los 365 días al año, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y las taquillas para comprar los pasaportes están abiertas hasta las 4 de la tarde. Todos pueden ir, realmente es una actividad en familia que es muy linda y sobre todo porque la idea es poder transformar ese corazón de las personas hacia ser personas más humanas con nuestro planeta. Y ahora es súper importante que las personas tengan una experiencia memorable en el parque. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Cuando salimos a la ciudad de Pereira, dependiendo de dónde vamos, de qué parte del país, pues lo ideal sería complementar la visita al bioparque Ucumarí, ya que esa región es preciosa. Hablar del departamento de Rizaralda es ir al bioparque Ucumarí, visitar los otros parques, quedarse en las fincas, quedarse en muchos lugares. Es hermoso este lugar y por algo, pues, Puntur y el Ministerio de Comercio generaron una ruta turística hacia esa zona. Y las recomendaciones personales las que debemos tener todos cuando vamos a salir, que es el autocuidado, de cuidarnos, el bloqueador solar, el sombrero, absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar. Hoy queremos contarles qué hacemos. El programa bellísimo de caficultura en nuestra región, en el Quindío tenemos muchísimos programas de café, pero lo importante es que sepan que estos programas lo que les permiten es vivir todo el proceso, desde la semilla, todo lo que es la parte de tostado, hasta cómo te preparas un buen café. El punto final es aprender a degustar un buen café, con cafés especiales, con empresarios pequeños de la región, donde aprendes todo el proceso y el café que te tomes cada día vas a valorarlo cada día más. La región múrbica es una región múrbica, una región múrbica, en flora, fauna, naturaleza. Desde que entramos por Mutatá encontramos esa belleza de ríos, esa espectacular naturaleza que todavía encontramos bosques primarios y seguimos hacia Carepa, Mutatá, perdón, Carepa, Chilorodó, Apartadó y encontramos una gran riqueza turística, hotelera, gastronomía y seguimos a Turbo, a Turbo, Necoclí, Arboletes, donde encontramos unas playas maravillosas, unas playas para descansar, para estar en contacto con el mar y con la naturaleza. Son unas playas de verdad que Antioquia tiene mar. La región múrbica es una región múrbica, una región múrbica, una región múrbica, lo mejor de dos mundos, eso es el Caribe mexicano y por eso estamos con Darío para que nos cuente esa historia. Darío, inicialmente con la bienvenida a Negocios en tu Mundo, explícanos cuáles son esos atractivos que tiene para los visitantes internacionales el Caribe mexicano. Bueno, el Caribe mexicano es un mosaico que tiene una gran diversidad entre sus productos turísticos, desde los más conocidos como Cancún, la Ribera Maya, hasta Tulum, Cozumel, la Isla Mujeres. Entonces hay una gran diversidad, son más de 120 mil cuartos de hotel en los cuales podrán encontrar el que se adecue mejor al gusto del viaje, si van en pareja, si van en familia, si van con los amigos, si quieren descansar. Así que esta diversidad yo los invito a que la conozcan a través de nuestro portal caribemexicano.travel y puedan conocer y se puedan ir enamorando y pensando en sus próximas vacaciones. Darío, importante que nos cuentes lo que tiene que ver con la conectividad, porque sabemos que hay muchas rutas nuevas internacionales. Cuéntanos sobre ese tema. Bueno, sí, ante el cierre también de muchos destinos tradicionales, cerraron destinos de Asia, cerraron destinos de Norteamérica, en Europa también. Entonces las aerolíneas empezaron a buscar alternativas y nosotros tuvimos la fortuna de estar en ese momento para entablar. Tenemos vuelos ahora adicionales a los que tenemos tradicionalmente, conexión con Portugal, conexión con Polonia, con Suiza, con Austria, Colombia y con los países nórdicos también, se reactivaron Lufthansa, Air France. Tenemos vuelos desde Barcelona que no teníamos antes. Así que va muy bien. Y en el caso de Colombia tenemos una conectividad que nunca habíamos tenido. Tenemos ya 56 vuelos a la semana que nos unen desde Bogotá o desde Medellín o desde Cali para llegar en vuelo directo a Cancún. Así que esa es una oportunidad adicional porque eso reduce el costo y es mucho más cómodo siempre llegar en un vuelo directo. Darío, importante que nos cuentes cómo es esa composición de países que llegan buscando diversión, hacer turismo en México. ¿Cuáles son esos que son líderes y cuáles le siguen? Bueno, el primer generador del extranjero es Estados Unidos, el segundo es Canadá y ya muy cerca del segundo lugar de Canadá está Colombia. Colombia ha ido creciendo año con año, ha ido desbancando a algunos países de origen de turistas tradicionales como habían sido España y el Reino Unido. Así que Colombia se ha consolidado como nuestro tercer generador de visitantes y además vamos viendo en el comportamiento de los visitantes que estamos teniendo ya un cierto porcentaje de visitantes que repiten, que han estado ya y que regresan en dos o tres ocasiones. Así que es muy importante para nosotros mantener el vínculo con la industria turística de Colombia para seguir invitando para que nos visiten. Bueno, Darío, finalmente importante que nos cuentes cuáles fueron esos aprendizajes que dejó la pandemia para el sector turístico internacional. Bueno, yo creo que hay algunas cosas con las que nos vamos a continuar, que es el tema de la salud, el tema sanitario que antes tal vez poco se cuidaba. Creo que vamos a seguir viendo en algunos, a pesar de que las restricciones como el uso del cubrebocas, pero creo que todos vamos a estar teniendo en mente la costumbre de lavarnos las manos más seguido, de utilizar el estornudo de cortesía, el evitar aglomeraciones en algunas instalaciones. Entonces, yo creo que eso nos va a dejar. Y también modificó la manera como hacíamos promoción para los destinos turísticos. Ahora hay un gran peso que tiene la vía digital a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, como ustedes, que nos ayudan a difundir y a llegar a lugares en muy poco tiempo y con mucha información. Así que yo creo que esas son de las enseñanzas con las que debemos quedarnos. Y la magia de Disney está cumpliendo 50 años, especialmente lo que tiene que ver con los parques temáticos. Nos encontramos a Javier Moreno, que es vicepresidente senior de esa marca, y nos cuenta cuál fue el mensaje central que trajeron aquí a la vetrina turística de Anato. Bueno, el mensaje principal es que no hay mejor momento para ir a Walt Disney World, porque estamos celebrando el 50 aniversario, las celebraciones, y esta celebración tan mágica empezó el 1 de octubre y tenemos muchísimas novedades como parte de esta celebración. Javier, ¿y cuáles son las novedades de la celebración? Bueno, pues lo primero, hemos estrenado dos nuevos espectáculos, uno en el Magic Kingdom y uno en Epcot, con dos espectáculos nocturnos que son absolutamente maravillosos. También hemos inaugurado una nueva atracción que está inspirada en el mundo de la película Ratatouille de Disney Pixar, donde vamos a convertir a nuestros visitantes al tamaño de RMI, antes que tengan que ir por todo el restaurante de Gusteau. Javier, es importante que nos cuentes cuál es ese cronograma, la celebración, qué es lo que va a pasar. Tenemos decoraciones por todo el parque, nuestros personajes están vistiendo sus mejores galas para el 50 aniversario, 50 esculturas doradas que celebran toda la diversidad de los personajes Disney, y bueno, pues toda una experiencia y mucho más que va a venir para el verano que viene. El 1 de octubre empezó la celebración, con lo cual tenemos una celebración que va por muchos meses, o sea que hay muchas oportunidades todavía para celebrar el 50 aniversario. Bueno Javier, te confieso que nos encanta el tema de la innovación aquí en este programa de negocios en tu mundo, así que cuéntanos en Disney cómo manejan ese tema. Bueno, pues voy a empezar porque es un tema muy importante para ayudar a los visitantes a coordinar y a sacar el máximo provecho de su estancia. Tenemos una nueva aplicación que se llama Disney Genie Plus, que es como una especie de genio que te va a ayudar a organizar toda tu visita en el parque. Que te va a decir las horas que te recomendamos para visitar las atracciones más populares. Puedes reservar tus restaurantes, te va a hacer recomendaciones personalizadas para tu visita, va a ser como tu acompañante perfecto para las visitas, y luego también tienes juegos, es muy interactivo, con lo cual es la herramienta perfecta para visitar Walt Disney World. Sabemos que Disney es un referente mundial en lo que tiene que ver con el servicio al cliente, qué bueno que nos hables de ese aspecto y cómo lo manejan en Disney. Bueno, pues lo más importante es que cuando visitas un parque Disney es la inmersión, vivir en las historias Disney, conectar con el corazón, con la magia Disney, con lo cual lo más importante es dejarte llevar, disfrutar, y muy muy importante es anticipar e investigar, porque son cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos, 25 hoteles, con lo cual es muy importante sin miedo meterte a descubrir toda la oferta de este increíble destino. Bueno Javier, ¿y cuántos parques de Disney hay a lo largo del mundo? Bueno, pues tenemos Walt Disney World, celebrando el 50 aniversario, el primero que es en California, con lo cual es donde todo empezó. Tenemos uno en París, Disneyland París, que es donde yo he estado llevando mi misión hasta hace poco. Tenemos uno en Shanghái, tenemos uno en Hong Kong y uno en Tokio. ¿Y cuándo irás de Sudamérica? Bueno, para Sudamérica tenemos el mundo de Walt Disney World listo para recibir a todos los visitantes de América Latina. Y continuando con los temas de la vitrina turística de Anato, les cuento que nos encontramos con un nuevo producto llamado Pueblos Dorados de Cundinamarca. Y para hablar de este nuevo producto colombiano, estoy con Andrés Monsalve. Él es el director y gerente de Andares Travel. Andrés, bienvenido y cuéntanos cómo nace la marca Andares Travel. Gracias, Vianel. Gracias por la invitación. Andares Travel nace de la necesidad de crear una plataforma para todo el proyecto de Pueblos Dorados de Cundinamarca, donde pudiéramos entregar al mercado un producto armado, estructurado, y que nos permitiera llegar a los diferentes canales de comercialización, tanto a nivel local, nacional, como internacional. Andares Travel quiere decir andando por los caminos del turismo en diferentes tipologías de producto en Cundinamarca, Bogotá y sus alrededores. Bueno, esto suena delicioso y más adelante vamos a ahondar más en este tema, porque yo quisiera que nos contaras qué son los Pueblos Dorados de Cundinamarca y en qué consiste este producto. Perfecto. Los Pueblos Dorados de Cundinamarca es un proyecto que nace desde la gobernación de Cundinamarca, más específicamente desde el IDECUT, donde la idea es articular una red de pueblos donde se construya producto, donde la gente pueda vivir de forma específica la leyenda del dorado, que es el producto principal que tenemos en Bogotá y Cundinamarca. Pueblos Dorados va a tener una impactación, una activación de parte de la gobernación, de embellecimiento, creación de producto y lo vamos a montar en las diferentes plataformas turísticas para poderlo vender. Bueno, estoy segura de que muchas personas van a querer estar allí, porque nosotros en la Vigenda Turística de Anato vimos algo bellísimo, que es el espectáculo de caballos de paso y torbellino, unión de dos patrimonios. Cuéntanos de ese producto tan bonito. Esto es algo maravilloso, unimos dos patrimonios, como bien lo dices, el caballo de paso como patrimonio cultural y genético y el baile del torbellino como patrimonio inmaterial de la nación, donde lo que estamos haciendo es fusionando estos dos patrimonios, creando un bellísimo espectáculo, una maravillosa puesta en escena, donde tenemos 10 bailarines y tenemos un grupo de caballos donde se entrelazan entre sí, creando una maravillosa danza y donde estamos promoviendo toda la propuesta turística y cultural del departamento. Y definitivamente nos encantó. Andrés, cuéntanos, ¿qué tipología de producto turístico tienen ustedes en andar estable y cuál es el objetivo que tienen? Son varias las tipologías de producto. Iniciamos con el turismo equino, que ha sido nuestro primer producto como tal. Recuerda que también tenemos nuestra marca, la Isabela Ecuestra, en el norte de Bogotá, donde enlazamos una serie de productos con el caballo de paso colombiano. Tenemos programas de biciturismo, del cual también somos operadores de gramo. Tenemos programas de bienestar, tenemos programas de cultura, tenemos programas de naturaleza y tenemos programas de ancestralidad. Estamos uniendo todas estas tipologías en un manual maravilloso de más de 60 páginas de producto, donde van a encontrar diferentes opciones desde transporte, alojamientos, recorridos, acompañamientos con nuestros guías especializados. Y este producto lo estamos ya empaquetando y entregando a todo el canal de distribución de agencias de viajes y mayoristas a nivel nacional y a nivel de operadores internacionales, como lo que hicimos en la pasada vitrina turística de Anato. Nosotros operamos el municipio de Norcasia Caldas, hacemos tours de aventura en los diferentes afluentes hídricos de la región. Hacemos body rafting, tubing, saltos, clavados y paisajismo en los mejores lugares de Norcasia, que es el río La Miel, el segundo río más espectacular de Colombia, según el espectador. Visitamos Río Manso, colores de aguas espectaculares, cristalinas. Visitamos el Salto de las Pavas, un charco de 8 metros increíble para sumergirse. Hay cascadas, la gastronomía es deliciosa. Nuestros planes van con hoteles y los invitamos a que conozcan Norcasia, que está muy cerca de la Dorada, tan solo 55 minutos en vehículo, carro, hay transporte público, carro, moto, como quieran. Lleguen a Norcasia que seguro, seguro van a repetir. La Dorada La Dorada tiene un potencial turístico muy grande. Vengo de trabajar mucho con Guatapé, como por 12 años, ahora estoy trabajando con La Dorada. Le creo mucho a La Dorada, le apuesto mucho a La Dorada, porque los que conocemos de esta zona de La Dorada, el centro de Colombia, tiene un privilegio muy grande y es que está en un punto estratégico. Nosotros, los que estamos viviendo en La Dorada, sabemos si estamos trabajando con turismo, sabemos el potencial que tiene el centro de Colombia como destino turístico. Entonces, en la parte audiovisual, yo estoy mostrando lo que es La Dorada por medio de un eslogan que dice, que se llama Vamos para La Dorada, invitando a la gente que venga a La Dorada, para que conozca a La Dorada y sus alrededores. Por eso, el stand que se está mostrando acá es de La Dorada y sus alrededores, invitando a todos los que trabajen con turismo para que vengan y se unan en esto. Estoy trabajando de la mano de mucha gente que es apasionada por La Dorada y por sacar toda esta parte del río Magdalena adelante. Así que los invito para que conozcan la bahía más hermosa que tiene Colombia en el río Magdalena. Y vamos a La Dorada. Y en la vitrina turística de Anato nos encontramos con que Confenalco, Antioquia, la Secretaría de Turismo de Medellín y el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá serán los anfitriones del Encuentro de las Américas de Turismo Social. Veamos de qué se trata. ¿Y qué es el turismo social? Es el turismo que busca romper las barreras para que todos, desde el derecho al turismo que tenemos, podamos acceder a las vacaciones. Y en ese sentido trabajamos con las organizaciones nacionales y locales a nivel privado y público también para que creen programas y proyectos que permitan que la mayor cantidad posible de personas puedan salir de vacaciones. Vamos a estar intentando romper esas barreras económicas, pero también físicas, psicológicas y culturales que impiden que nos vayamos de vacaciones. En ese sentido el turismo social es un concepto que ha ido evolucionando conforme las sociedades evolucionan y por tanto es un concepto muy amplio en donde lo que busca es poner a la persona en el centro de la actividad turística. Por ello los invitamos a que nos acompañen en este Encuentro de las Américas de Turismo Social que estaremos realizando en abril próximo entre las ciudades de Bogotá y de Medellín. Así que están todos muy bienvenidos. Desde Confenalco, Antioquia, les tenemos una invitación muy especial para que el próximo 27 y 28 de abril nos acompañen en la primera feria de turismo social. Desde Negocios en tu Mundo, les daremos todos los detalles. Y con este hermoso elefante que nos encontramos aquí en el stand del Parque Ucomarí, en el Eje Cafetero, despedimos esta transmisión especial desde la vetrina turística de Anato. Y recuerden que toda nuestra información está ampliada en nuestro canal de YouTube y nos encuentran como Negocios en tu Mundo. Nos vemos en ocho días. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!